Hola amigos, el día de hoy les traigo un ejercicio muy bueno, sin embargo debo aclarar que no es un ejercicio para aprender a hacer cejillas. Es más bien para desarrollar la resistencia en cejillas que suelen cansarnos bastante. Con este ejercicio además vamos a combinar arpegios y también un ligado que es bastante complicado de hacer, que es el del dedo 4 descendente. Y también nos va a servir para poder desarrollarlo mejor. El pasaje suena así. Y este pasaje es parte de un arreglo que recientemente hice de la canción Bonita de Luis Alcaraz. Si lo desean pueden adquirirlo en mi página web. Ahora vamos a copiar el pasaje del ejercicio. Te recomiendo que pongas mucha atención a los dedos que estoy utilizando para tocar cada uno de los sonidos. Tanto los de la mano derecha como los de la mano izquierda. Para estudiarlo vamos a poner el metrónomo a 50 bits por minuto y vamos a tocar el pasaje una vez. Ahora vamos a seguir tocando el mismo pasaje, subiendo un beat por cada repetición bien hecha. Y haremos esto hasta llegar a 100 bits por minuto. Y listo amigos, hagan esto todos los días y verán como día con día van teniendo una mejor velocidad y sobre todo una mayor resistencia en sus cejillas. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.